Esta es la historia de Evangelina. Como muchos de nosotros, Evangelina está muy ocupada con el trabajo y la familia. Pero ella quiere hacer todo lo que pueda para ayudar a crecer su iglesia. Tenía muchas ideas, pero no sabía por dónde empezar. Así que recurrió a sus amigos de Comunicaciones Metodistas Unidas. La gente de UMCom la ayudó a ella y a otros en su congregación a actualizar su información en Encuentra una Iglesia, desarrollar un plan de mercadeo, construir un sitio web y utilizar las redes sociales para ayudar a compartir la historia de la congregación. Todo ello mientras se mantenía al día con las últimas noticias y artículos sobre la Iglesia Metodista Unida. Estas habilidades prácticas hicieron que la Iglesia de Evangelina fuera más acogedora, comprometida y dinámica. Ahora, esa es una historia que todos deberíamos compartir. Contacte a Comunicaciones Metodistas Unidas y déjenos ayudarle a mejorar su historia. Visite nuestra página web para empezar.